Ven y le escucha tus sones, tango, piedra y corazón Con tu sol de canto y tus pantalones Sobre el puro humilde y afaseado al universo Sin más protagonas fue tu música y tu verso Para verte más soltaste el ritmo de ser broso Por tu propio credio lograste tu triunfo Y canto que sos un encanto Hoy vive tu canto en mi corazón Canto, cito Canto brujo, canto nido Canto rubre, canto guapo Canto amorra de mi vida de canciones libres Como el hielo de mi pobre corazón Tango, peruco, barco y cante, tango brujo Tango, esperado, combatido, tango, esperado Tango, rango, que pesar de cantar contra Me perdí con la lección de un glamour de valor Tango, que sos un encanto Que te quiere escuchar tus sones Tango, que atraes corazones Por tu dulce canto, y tu sonido Soble tu humilde tierra, paseado el universo Sin más protocolo que tu música y tu versos Para mi llevarlo has tenido que ser bruto Por tu propio herido, lograste tu triunfo Tango, que sos un encanto Hoy vive tu canto en mi corazón Tango bruto, tango lindo, tango fuerte, tango noble Tango hermano de mis largas noches tristes, compañero de mi podre corazón Tango bruto, fascinante, tango bruto, tango bravo, combativo, tango bravo Tango bruto, camas larguero, tango bruto, 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 tango Para abrirte paso, mantenimiento que se rondo, con tus cambios medios, logran que vendrían tu dolor. Leando que sos un encanto, con mi perducano, en mi corazón.